Esta es la ronda de las verduras que Dios nos hizo con mucho amor Van desfilando una por una, todas diciendo yo soy mejor Viene el huisquil con su pelo parado y don repollo bien agolocheado Las remolachias y las zanahorias dicen que son lo mejor para el caldo Más los tomates y las cebollas Diz que con ellas ya no hay más que hablar Aunque amarguito responde el nabo No hay como yo para alimentar Esta es la ronda de las verduras que Dios nos hizo con mucho amor Van desfilando una por una, todas diciendo yo soy mejor Doña lechuga muy aponderada Dijo sin mí no existe la ensalada Los rábanos, pepinos y aguacates Solo me sirven como escaparates Que las acercas Y los huicolles Nadie los come sin un remojón No sea orgullosa No sea orgullosa Doña lechuga Sin mí no hay gracia Le dijo el limón Esta es la ronda de las verduras Que Dios nos hizo con mucho amor Van desfilando una por una, todas diciendo yo soy mejor Esta es la ronda de las verduras Que Dios nos hizo con mucho amor Van desfilando una por una, todas diciendo yo soy mejor Esta es la historia de la hormiga mentirosa Y era usted que mentira Y sabe que yo lo vi Yo lo vi A mí se me hace que era tejana ¿Quién o no? Era tejana Esta es la historia de la hormiga mentirosa Que un día sus amigas reunió Para contarles sus hazañas Pero solo mentiras les habló Yo caminaba por el bosque les decía De pronto un oso al paso me encontré Muy orgulloso Quiso pelear conmigo Pero de un puntapiés lo derribé Soy, 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 soy la hormiga más valiente En el bosque no hay quien me pueda enfrentar Soy, soy, soy la hormiga más valiente Las montañas tiemblan conmigo Cuando rodaba por el bosque el pobre oso El león dijo esto no puede ser Ahí le quebré su gran quijada Y el león nunca más volvió a comer Después mandaron a traer un elefante Y en un árbol de la trompa lo colgué Contan que esta guerra me atacaron Y al mar con una mano los eché Soy, soy, soy la hormiga más valiente En el bosque no hay quien me pueda enfrentar Soy, soy, soy la hormiga más valiente Las montañas tiemblan con mi caminar Por su sombrero picudo Su boca, su pantalón apretado Y su gran bigotón Y su par de pistolas Yo creo que su hormiga era hormiga vaquera Temprano que era Hermana de Peco albí Miren señor Una ballena para acabar conmigo En un corto descuido me tragó Pero mientras yo respiraba Se infló y hasta la luna me llevó Allá en la luna yo los dejo mis amigos Yo me regreso en busca de un arroz No, nunca hay que contar mentiras Al mentiroso lo castiga a Dios Soy, soy, soy una simple hormiguita Ni a una simple pulga puedo perseguir Soy, soy, soy una simple hormiguita Con el soplo de un ratón puedo morir El canto del brillo al despertar Mientras su mamá la ropa va a lavar Don Grillo la leña va a cortar Mientras Doña Brilla se pone a tortear Cuando el chiquito viene de la escuela Le dice mamá que te puedo ayudar Cuando mis tareas pueda terminar También en mi casa debo trabajar Sé que mi papá trabaja noche y día Para que a mí nada me pueda faltar Solo buenas notas yo voy a sacar Ya mis padres nunca pienso defraudar El canto del brillo al despertar Para que los niños puedan aprender Don Grillo la leña va a cortar Para que los padres puedan comprender El canto del brillo al despertar Para que los niños puedan aprender Don Grillo la leña va a cortar Para que los padres puedan comprender Cuando el brillito viene de la escuela Le dice mamá en que te puedo ayudar Cuando mis tareas pueda terminar También en mi casa debo trabajar Sé que mi papá trabaja noche y día Para que a mí nada me pueda faltar Solo buenas notas yo voy a sacar Ya mis padres nunca pienso defraudar El canto del brillo al despertar Para que los niños puedan aprender Don Grillo la leña va a cortar Para que los padres puedan comprender El canto del brillo al despertar Para que los niños puedan aprender Don Grillo la leña va a cortar Para que los padres puedan comprender Cuando el brillito viene de la escuela Le dice mamá que te puedo ayudar Cuando mis tareas pueda terminar También en mi casa debo trabajar Sé que mi papá trabaja noche y día Para que a mí nada me pueda faltar Solo buenas notas yo voy a sacar Ya mis padres nunca pienso defraudar El canto del brillo al despertar Mientras su mamá la ropa va a lavar Don Grillo la leña va a cortar Mientras Doña Grilla se pone a torpear El canto del brillo al despertar Para que los niños puedan aprender Don Grillo la leña va a cortar Para que los padres puedan comprender El canto del brillo al despertar Para que los niños puedan aprender Don Grillo la leña va a cortar Para que los padres puedan comprender El canto del brillo al despertar Para que los niños puedan aprender Don Grillo la leña va a cortar Para que los padres puedan comprender El canto del brillo al despertar Encontré al patito Juan En la esquina de un saguán Encontré al patito Juan En la esquina de un saguán Y me dijo ven que vamos a charlar Un consejo sano yo te voy a dar Y me dijo ven que vamos a charlar Un consejo sano yo te voy a dar Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el señor Larga vida te dará Obedece a tu mamá Obedece a tu mamá Y si lo haces el señor Larga vida te dará Cada día al despertar A Jesús debes orar Cada día al despertar A Jesús debes orar Y también tu Biblia tienes que leer Porque así un hombre bueno vas a ser Y también tu Biblia tienes que leer Porque así una niña buena Porque así una niña buena vas a ser Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el señor Y si lo haces el señor Larga vida te dará Obedece a tu mamá Obedece a tu mamá Y si lo haces el señor Y si lo haces el señor Larga vida te dará Encontré al patito Juan En la esquina de un saguán En la esquina de un saguán Encontré al patito Juan En la esquina de un saguán Y me dijo ven que vamos a charlar Un consejo sano yo te voy a dar Y me dijo ven que vamos a charlar Un consejo sano yo te voy a dar Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el señor Larga vida te dará Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el señor Larga vida te dará Obedece a tu mamá La canasta de mamá Yo la quise levantar Pero estaba muy pesada Y no la pude cargar La canasta de mamá No la pude levantar La canasta de mamá No la pude levantar Tres tomates y un limón Aguacates y un melón La comida nunca falta Dios nos da su bendición La canasta de mamá No la pude levantar La canasta de mamá No la pude levantar La canasta de mamá La canasta de mamá Yo la quise levantar Pero estaba muy pesada Y no la pude cargar La canasta de mamá No la pude levantar La canasta de mamá No la pude levantar Era un grillo que volvía A su casa en Jerico Con sus bolsas Con sus bolsas llenas Llenas del dinero que ganó Pero al paso le salieron Con una mala intención Diez hormigas Diez hormigas Diez hormigas Pero de mal corazón Le robaron el dinero Le golpearon sin parar Le dejaron medio muerto Tirado en el matorral La langosta oyó sus quejas Pero de largo pasó Otro grillo que pasaba Ni siquiera se acercó Pero un ratón que pasaba Al grillito ayudó Y curando sus heridas Al caballo lo subió Se acordó de aquella historia Que en la iglesia un día escuchó De aquel buen samaritano Que a su prójimo ayudó Cabalgando en su caballo Y va cantando el buen ratón Un ratón que practicó Lo que en la iglesia aprendió Aquel ratón tenía un caballo tan fino Que en lugar de llevarlo al postrero Lo llevaba un McDonald's Mi amigo Le robaron el dinero Lo golpearon sin parar Lo dejaron medio muerto Tirado en el matorral La langosta oyó sus quejas Pero de largo pasó Otro grillo que pasaba Ni siquiera se acercó Pero un ratón que pasaba Al grillito ayudó Y curando sus heridas Al caballo lo subió Se acordó de aquella historia Que en la iglesia un día escuchó De aquel buen samaritano Que a su prójimo ayudó Cabalgando en su caballo Y va cantando el buen ratón Un ratón que practicó Lo que en la iglesia aprendió Un ratón que practicó Lo que en la iglesia aprendió Y el ratón le hacía Vamos caballo, vamos caballo Y en lugar de pegarle con el látigo ¿Con qué creíste que le pegaba? Le pegaba con la cola ¿Cómo iba a caminar? Un ratón que practicó Lo que en la iglesia aprendió Un ratón que practicó Un ratón que practicó Lo que en la iglesia aprendió Aú, 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 aú Cabalgando en su caballo Y va cantando el buen ratón Aú, 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 aú Un ratón que practicó Lo que en la iglesia aprendió Aú, 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 aú Un ratón que practicó Un ratón que practicó Lo que en la iglesia aprendió Aú, 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 aú Cabalgando en su caballo Un saludo para todos mis amigos los niños Les voy a contar esta historia Del cochinito que andaba paseando Llevaba su colita enrollada Y un mosquito en la punta Oiga bien Dice así Cochinito diga cuicuicui Cochinito diga cuicuicui Porque si no dice cuicuicui Yo no sé si usted se encuentra ahí Un cochinito un día fue a pasear Hasta la orilla del Cienegal Para ver a las garzas bailar Y escuchar a las ranas cantar Una rana no quiso cantar Porque dice que anoche se resfrió La otra porque se congestionó Por un mosquito que se tragó Cochinito diga cuicuicui Cochinito diga cuicuicui Porque si no dice cuicuicui Yo no sé si usted se encuentra ahí Una garza no quiso bailar Porque su esposo la regañó La otra porque no quería rayar Su par de zapatos de charol Si no hay quien cante pues canto yo Si no hay quien baile pues bailo yo Dijo el cochinito y se metió Y entre lodo desapareció Cochinito diga cuicuicui Su mamá gritaba cuicuicui Si usted no me dice cuicuicui De tristeza me voy a morir Y fíjese que cuando el puerquito se hundió Se hundió también el mosquito Sabes que se salvaría Pero la historia sigue así Bajo el lodo el puerco caminó Con angustia y desesperación Pero el susto fue cuando salió Cerca de las playas del Japón Fíjese usted Con el tiempo pudo regresar A vivir junto con su mamá Prometió nunca ir a pasear Sin el permiso de su papá Cochinito diga cuicuicui Cochinito diga cuicuicui Porque si no dice cuicuicui Yo no sé si usted se encuentra ahí Cochinito diga cuicuicui Cochinito diga cuicuicui Porque si no dice cuicuicui Yo no sé si usted se encuentra ahí Vamos a aprender Claro que si mijo Vamos a aprender El primer mandamiento Vamos a cantar El primer mandamiento Amaré al Señor con todo mi corazón Amaré al Señor con todo mi corazón Amaré al Señor con todo mi corazón Y a Él solo serviré Solo a Dios adoraré Anden conmigo niños Como dice mi mamá Vamos a aprender El primer mandamiento Vamos a cantar El primer mandamiento Amaré al Señor con todo mi corazón Amaré al Señor con todo mi corazón Amaré al Señor con todo mi corazón Y a Él solo serviré Solo a Dios adoraré Y al sol lo serviré, solo a Dios adoraré Ratoncito mío, ¿por qué estás tan flaquito? Le preguntó su madre a su ratón Paquito Le contestó tranquilo, no ve que hago ejercicios Levanto muchas pesas y como muy poquito Su madre le contesta, a punto de estallar Pensarán las vecinas que no sé cocinar Si yo te hago chuletas, queso a la vinagreta Ni siquiera la leche, tú te quieres tomar Y todas las mañanas es un pleito constante Y a veces a la escuela vas sin desayunar ¡Cállese, cállese! Ni se quiere tomar leche Ni ni que salgo, ¿son las siete? ¡Cállese, cállese! ¡Cuídate del gato! ¡Cuídate del gato! A mí me come a mí también Ratoncito mío, ¿por qué estás tan flaquito? Le preguntó su madre a su ratón Paquito Pero no era yo Tu padre me regaña, dice que soy culpable Y que un día en la escuela te puedes desmayar Las niñas van a verle, sus brazos muy delgados De su apariencia todas se van a carcajear ¡Oh mi ratón Paquito! ¡Ya tómate la leche! No demos a los niños un ejemplo a tomar Pues ellos siempre deben desayunar temprano Porque un día en la escuela se pueden desmayar Pues ellos siempre deben desayunar temprano Porque un día en la escuela se pueden desmayar ¡La, la, 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 la! ¿Con que se está burlando de mí, no? Pues, le voy a decir al gato ¡Le voy a decir al gato! ¡Cuí! Pajarito canta, pajarito canta Dile al hombre que ya sale el sol Pajarito canta, pajarito canta Y démosle gracias al creador Tú sí reconoces pajarito Quien te dio la vida y te formó Y con ese canto tan bonito Le das alabanzas al creador Le das alabanzas al creador Los libros me dicen que vengo del mono Que Dios es un mito y nada más Más la Biblia dice que Dios hizo al hombre Las aves y todo lo demás Tú sí reconoces pajarito Quien te dio la vida y te formó Y con ese canto tan bonito Le das alabanzas al creador Le das alabanzas al creador Pajarito canta, pajarito canta Dile al hombre que ya sale el sol Pajarito canta, pajarito canta Y démosle gracias al creador Tú sí reconoces pajarito Quien te dio la vida y te formó Y con ese canto tan bonito Le das alabanzas al creador Le das alabanzas al creador Pajarito canta, pajarito canta Dile al hombre que ya salió el sol Pajarito canta, pajarito canta Y démosle gracias al creador Tú sí reconoces pajarito Quien te dio la vida y te formó Y con ese canto tan bonito Le das alabanzas al creador Le das alabanzas al creador Los libros me dicen que vengo del mono Que Dios es un mito y nada más Mas la Biblia dice que Dios hizo al hombre Las aves y todo lo demás Tú sí reconoces pajarito Quien te dio la vida y te formó Y con ese canto tan bonito Le das alabanzas al creador Tú sí reconoces pajarito Quien te dio la vida y te formó Y con ese canto tan bonito Le das alabanzas al creador Le das alabanzas al creador Jesucito hizo la luna Para que alumbre de noche Jesucito hizo el sol Para que alumbre de día Jesucito hizo el cielo Jesucito hizo la tierra Y con un pedazo de barro Jesucito hizo al hombre Él hizo las estrellitas A todas les puso nombre Hizo el sol en el mar Jesucito hizo el sol Todo lo hizo A cada pasito que voy Jesucito siempre me cuida En mis manos seguro estoy Porque dejes en mi vida Él hizo las estrellitas A todas les puso nombre Hizo el sol en el mar Hizo el sol en el mar Hizo el sol en el mar Todo lo hizo Jesús Jesucito hizo la luna Para que alumbre de noche Jesucito hizo el sol Para que alumbre de día Jesucito hizo el cielo Jesucito hizo la tierra Y con un pedazo de barro Jesucito hizo al hombre Él hizo las estrellitas A todas les puso nombre Hizo el sol en el mar A cada pasito que doy Jesucito siempre me cuida En mis manos seguro estoy Porque dejes en mi vida Él hizo las estrellitas A todas les puso nombre Y no puedo ganar Todo lo hizo Jesús Todo lo hizo Jesús Todo lo hizo Jesús Todo lo hizo Jesús Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hacen las notas de lluvia sobre los campos verdes por el poder de Dios. Yo sé que soy pequeñito apenas se lee, pero que Dios es muy bueno si puedo comprender. Hace caer su lluvia, hace salir su sol sobre buenos y malos. ¡Qué bueno es el Señor! Hacen las notas de lluvia sobre los campos verdes por el poder de Dios. Ti-tu-tu-ti, ti-tu-tu-ti, hacen las notas de lluvia sobre los campos verdes por el poder de Dios. Yo sé que soy pequeñito apenas se lee, pero que Dios es muy bueno si puedo comprender. Hace caer su lluvia, hace salir su sol sobre buenos y malos. ¡Qué bueno es el Señor! Hacen las notas de lluvia sobre los campos verdes por el poder de Dios. Tic-tu-tu-tu-ti, hacen las notas de lluvia sobre los campos verdes por el poder de Dios. Tic-tu-tu-tu-ti, hacen las notas de lluvia sobre los campos verdes por el poder de Dios. Tic-tu-tu-tu-ti, hacen las notas de lluvia sobre los campos verdes por el poder de Dios. Tic-tu-tu-ti, hacen las notas de lluvia sobre los campos verdes por el poder de Dios. Tic-tu-ti, hacen las notas de lluvia sobre los campos verdes por el poder de Dios. Personajes, dignos de admirar, son el Hombre Araña, Batman y Superman. Héroes de tinta, de imaginación, que ni todos juntos vencen a un ratón. Soy inteligente, yo soy igual mejor. Mi cañón es Cristo el Señor. Todos los niños vamos a alabar a Dios. A nuestros padres vamos a obedecer. No nos vamos a dejar llevar, por lo que no digan los demás. Porque Jesucristo siempre vamos a alabar. Dios le dio un nombre, que es sobre todo nombre. En el universo no hay otro como Él. Él es poderoso, Jesús es mi guerrero. Jesús es primero, los otros solo son. Héroes de tinta, de imaginación, que ni todos juntos vencen a un ratón. Soy inteligente, yo soy igual mejor. Mi cañón es Cristo el Señor. Todos los niños vamos a alabar a Dios. A nuestros padres vamos a obedecer. No nos vamos a dejar llevar, por lo que no digan los demás. Porque a Jesús Cristo siempre vamos a alabar. Nuestras mentes blancas hoy quieren programar. Con sus historietas, radio y televisión. Y los personajes dignos de admirar. Son el hombre araña, Batman y Superman. Héroes de tinta, de imaginación, que ni todos juntos vencen a un ratón. Soy inteligente, yo sigo al mejor. Mi campeón es Cristo el Señor. Todos los niños vamos a alabar a Dios. A nuestros padres vamos a obedecer. No nos vamos a dejar llevar, por lo que no digan los demás. Porque a Jesús Cristo siempre vamos a alabar. Todos los niños vamos a alabar a Dios. A nuestros padres vamos a alabar a Dios. No nos vamos a dejar llevar, por lo que no digan los demás. Porque a Jesús Cristo siempre vamos a alabar. Todos los niños vamos a alabar a Dios. A nuestros padres vamos a alabar a Dios. A nuestros padres vamos a alabar a Dios. A nuestros padres vamos a alabar a Dios. No nos vamos a dejar llevar, por lo que no digan los demás. ¡Gracias! 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 Y moviendo su colita mi perro se va a dormir Cuando llego de la escuela él me sale a encontrar Cuando agacha sus orejas es porque quiere jugar Mi perrito cariñoso mis zapatitos rompió Y meneando su colita con papá se disculpó Guau, guau, dice mi perrito juguetón, ton Y meneando su colita mi perro se va a dormir Guau, 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 guau Guau, 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 guau En mi casa vive Jesús En mi casa vive Jesús Somos felices Porque en mi casa vive Jesús En mi casa vive Jesús Todas las mañanas platicamos con él Al llegar la noche y antes de comer Va conmigo siempre a la escuela Cuando duermo él siempre vela Él me sana si estoy enfermo Y el amigo tan dulce y tierno Por eso tengo que cantar diciendo En mi casa vive Jesús En mi casa vive Jesús Somos felices Porque en mi casa vive Jesús 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 Somos felices Porque en mi casa vive Jesús En mi casa vive Jesús En mi casa vive Jesús Mañanas platicamos con él, al llegar la noche y antes de comer. Va conmigo siempre a la escuela, cuando duermo él siempre vela. Él me sana si estoy enfermo, fiel amigo tan dulce y tierno. Por eso tengo que cantar diciendo. En mi casa vive Jesús, en mi casa vive Jesús. Somos felices porque en mi casa vive Jesús, en mi casa vive Jesús, en mi casa vive Jesús. Vamos niños a estudiar, las vocales a aprender. Vamos todos a cantar, las vocales a leer. Vamos niños a estudiar, las vocales a aprender. Vamos todos a cantar, las vocales a leer. A, E, I, O, U 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 A, E, I, O, 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 A, E, I, Notas a cantar Torre, mi pasón Pan y re, re, do Torre, mi pasón Alabemos al Señor Torre, mi pasón Pan y re, re, do Torre, mi pasón Alabemos al Señor Vamos niños a estudiar Las vocales a aprender Vamos todos a cantar Las vocales a leer Vamos niños a estudiar Las vocales a aprender Vamos todos a cantar Las vocales a leer A, E, I, O, U A, E, I, O, U A, E, I, O, U Alabemos a Jesús A, E, I, O, U A, E, I, O, U A, E, I, O, U Alabemos a Jesús Las vocales aprendí Las vocales escribí Ahora vamos a jugar Cinco notas a cantar Torre, mi pasón Pa, mi, re, re, do Torre, mi pasón Alabemos al Señor Torre, mi pasón Pa, mi, re, re, do Torre, mi pasón Alabemos al Señor A, E, I, O, U A, E, I, O, U A, E, I, O, U Alabemos a Jesús A, E, I, O, U 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 Alabemos a Jesús A, E, I, O, U, U A, E, I, O, U A, E, I, O, U O, U, 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 U Cuando tú quieras, cuando tú quieras jugar Cumple primero con las cosas de la escuela Fueron consejos que le daba su mamá Pero pasaban los inviernos sin parar Y entre la nieve le gustaba ir a jugar Con sus amigos en el parque se encontraba Y se enojaba doña Osa su mamá No le gustaba ir a la escuela Se quedó ciego por mirar televisión Con sus tareas nunca cumplía Fueron tres años y del kinder no pasó Osito mío, oh, osito mío Cuando tú quieras, cuando tú quieras jugar Cumple primero con las cosas de la escuela Fueron consejos que le daba su mamá Cuando creció con buen trabajo se soñó Le preguntaron qué usted sabe hacer, señor Bajo la cara porque ni leer sabía Y si le dieron, pero como el barrigor Hoy que es tan viejo, el pobre oso Sigue barriendo porque no quiso estudiar Si tú no quieres ser como el oso A la escuela nunca debes de faltar Y si te lo dieron, pero como el barrigor Esta es la historia de esa pobre araña Ya se moría La arañita tejedora está preocupada Porque no ha cazado nada y se puede empachear Su telita y yo en la casa de Pancho el viejito Y ni siquiera un mosquito ha podido callar El estómago le duele del hambre y se enrosca Pero Dios se compadece y le manda una mosca Mosca La arañita tejedora está preocupada Porque no ha cazado nada y se puede empachear Es que qué hambre la que tiene esa pobre araña Se va a comer al hermano de Añil La arañita tejedora está preocupada Porque no ha cazado nada y se puede empachear Su telita hizo en la casa de Pancho el viejito Y ni siquiera un mosquito a pollillo Allá El estómago le duele del hambre y se enrosca Pero Dios se compadece y le manda una mosca Mosca La arañita tejedora está preocupada Porque no ha cazado nada y se puede empachear Su telita hizo en la casa de Pancho el viejito ¿Verdad, Torito? Y ni siquiera un mosquito a pollillo Allá ¡Verdad, Torito! La fiestecita que un día celebró La araña, la mosca y un viejo ratón No faltando el gato y el perro gruñón Que por vez primera charlaban los dos Con gozo tocaba su flauta el ratón El perro danzaba con su saxofón La araña y la mosca con admiración Miraban al gato cantar cual tenor De la fiestecita solo Dios quedó La araña, la mosca y su tela mató Al ver la injusticia el viejo ratón Saltó y de un bocado a la araña tragó Pensó en sus adentros el gato burgués Comiéndome a este, me como a los tres De triste y de viejo el perro murió No queda ni el gato solo esta canción De la fiestecita solo Dios quedó La araña, la mosca y su tela mató Al ver la injusticia el viejo ratón Saltó y de un bocado a la araña tragó Los animalitos actúan así Porque ellos no entienden las leyes de Dios De la fiestecita solo Dios quedó La araña, la mosca y su tela mató Al ver la injusticia el viejo ratón Saltó y de un bocado a la araña tragó La, 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 la